No fue desperdicio, no lo fue, no fue tiempo perdido. Sencillo te cuento, no más que lo siento, tuve jubilón de corazón, de poderte amar y eso en la despedida siempre deja esperar mejoría. ¿Qué caso insultar? Vasos llenos de olvidar. Beberlos de a poco dejar que venga un mejor llegar. Dicen que las mujeres te vuelven cobarde. Es mentira. Mirense, motivo único de vida. Está mi buena despedida. Va por carta a la vieja usanza. En su letra una mentira que lo pasado juntos fue tiempo desperdiciado. No lo fue, solo querías más de mañana. Yo no lo tenía. Si mañana es el caso, vamos con retraso. Me pegar, dejarnos, como haya sido. Yo necesito todavía recordarte. Si necesitas olvidar, tú olvidar, tú olvidar. Si necesitas olvidar, tú olvidar, tú olvidar, tú olvidar, tú olvidar, tú olvidar. Si necesitas olvidar, tú olvidar, tú olvidar, tú olvidar, tú olvidar, tú olvidar. María Maria vales. Se necesitas olvidar, tú olvidar, tú olvidar, tú olvidar.